... ...una vez la mercancía llega a nuestro almacén... ...completamente embalada y etiquetada... ...se va realizando el llenado de los cajones de madera... ...previo chequeo de los bultos que introducimos... ...una vez lleno el cajón, se cierra... ...se etiqueta con el número de lote... ...la etiqueta identificativa del cliente... ...y se etiqueta en el pasillo correspondiente del almacén... ...a continuación, registramos el número de lote informáticamente... ...en nuestro sistema para definir la ubicación... ...y el día de llegada al almacén... ...cuando el cliente nos solicita que entreguemos la mudanza... ...se da de baja en el sistema... ...y procedemos a la carga directa del cajón... ...en el camión, para su posterior entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ...